Vamos a cambiar de tema y vamos a conversar aquí en la central de un asunto bastante más edificante. Me refiero al CADE por la Educación que promueve IPAE y voy a conversar con María Isabel León y es presidenta del CADE por la Educación que nos va a dar detalles de este importante evento que está por realizarse ya en menos de un mes, 18 y 19 de junio. ¿Cómo está María Isabel? Bienvenida. Gracias Renato. 25 días para que empiece el CADE por la Educación 2015. Está contando los días así, uno por uno. A ver, cuéntenos, es la séptima versión del CADE por la Educación. Sí, IPAE, Acción Empresarial, que es una asociación sin fines de lucro que agrupa empresarios preocupados para discutir temas empresariales y de educación, presenta esta séptima edición del CADE por la Educación. Es el primer CADE del año que promueve IPAE y va a ser, como bien has dicho, el día 18 y 19 de junio en el Centro de Convenciones del Colegio Médico de aquí de Lima en 28 de julio, en Miraflores, céntrico, para que puedan ir todos. Ahora, ¿el CADE por la Educación recoge de alguna manera algunas conclusiones del CADE empresarial, que es el CADE más famoso? Bueno, este es el primer CADE que hace IPAE en el año, luego vienen los siguientes CADEs, pero este CADE queremos que se posesione como un CADE importante porque es tema educativo netamente. Como estamos en una época preelectoral, estamos aprovechando esta coyuntura para invitar a líderes políticos y comprometerlos con lo que se necesita hacer para la educación, para el trabajo, que es nuestro foco principal. Nosotros hemos apostado por enfocar el CADE este año en la educación para el desarrollo del país porque pensamos que el Perú tiene que continuar creciendo y que la población económicamente activa tiene que acompañar este crecimiento debidamente certificada y profesionalizada y por esta razón hay que evaluar todos los escenarios que tenemos, que son bastante modestos en relación con nuestros pares de Sudamérica, y trazar una vía y trazar un camino y darle a la sociedad y a estos políticos al final del CADE un documento que recoja esa vía que debemos seguir para que la educación florezca a partir de los próximos años. Porque además, Marisabel, es posible, ¿no? Es decir, el ministro de Educación, Jaime Saavedra, que para mi gusto está haciendo un estupendo trabajo, él en algún momento lo ha planteado, él cree que en unos 10 años o 15, que puede sonar a mucho, pero en realidad es poco, podemos tener una educación de un importante nivel regional, ¿no? Sí, definitivamente. La gente escucha a decir, y de pronto es muy escéptica por experiencias del pasado, pero si pensamos en lo que dice el ministro, si pensamos en este esfuerzo de IPAE, estamos hablando de que hay algo ya encarrilado. Definitivamente. El ministro Saavedra es el que va a abrir el evento, él tiene una ponencia que se llama La Agenda Pendiente, porque evidentemente él ha entrado con muy buenos brillos al ministerio, con un buen equipo de trabajo, se ha preocupado inicialmente de la educación básica de la universitaria y ahora es el momento de ver la educación técnica, que es la que está, digamos, en el colchón, en el medio y no siendo muy atendida. El panorama se presenta positivo, ya tenemos todos los diagnósticos habidos y por haber, hay estudios de la CAF, estudios de la OIT, estudios del BID, todos que nos dan el mismo resultado. En el Perú hay que incrementar la cobertura de estudiantes en la educación técnica, es así de sencillo. Si nosotros contamos el volumen de jóvenes entre 17 y 24 años que estudian una carrera después de la educación básica, es muy pequeño. 3,6 de cada 10 van a algún tipo de estudios, es poquísimo en relación a los pares de Sudamérica. En Chile están por encima del 70%, igual en Argentina. ¡Wow! ¡Qué tal diferencia! Por supuesto, tenemos que apostar más para que más jóvenes entren al mercado educativo. ¿Y cómo se hace ese trabajo de persuasión? Porque mucha gente dice, claro, hay que incrementar el porcentaje del PBI dedicado a la educación, se habla de un 6% de acá a unos años, pero no es solamente más plata, ¿no? Hay otro tipo de estrategias y de... Es tema de gestión. Actualmente en el Perú el erario nacional invierte el doble por cada alumno en la universidad que el que va al instituto. Pero tenemos que darle una mirada nueva a la educación para el trabajo, a la educación técnica, porque es lo que el mercado necesita. Entonces, nosotros en este CADE vamos a hacer unas propuestas bien concretas, pero además vamos a iniciar una campaña que esperamos sea acompañada por el Poder Ejecutivo y por un organismo de financiamiento internacional, para difundir a nivel nacional las bonanzas de la educación técnica. Vamos a demostrarle a los padres de familia, a la sociedad y a los jóvenes que elegir una carrera técnica y formarse para el trabajo. En el Perú es un reto que puede cumplirse, que puede dar el beneficio. Alguien podría decir, pero el problema de la educación técnica es que descubria precisamente el ángulo humanista, que también es necesario para no tener, no sé, una sociedad frívola en el futuro. El tema humanista de la formación educativa técnica no necesariamente tiene por qué quedar descubierto. No, no, no. Nosotros tenemos muy claro, por ejemplo, que los empleadores demuestran en sus encuestas y en las evaluaciones que se les hacen, que ellos perciben a los estudiantes de la educación técnica en algunos casos como faltos de habilidades blandas, habilidades para interrelacionarse, de liderazgo y demás. Nosotros estamos tratando de incorporar estos componentes a la educación técnica porque es perfectamente posible. Se pueden hacer ejes transversales en la formación que recibe un joven durante los tres años de educación técnica y darles estas habilidades es perfectamente posible. La diferencia entre una educación universitaria y una educación técnica no radica en darles estas condiciones por excepción en la universidad. Se dan en ambos niveles. Ambos niveles tienen capacidades desarrolladas, pero unos están enfocados a lo que es desarrollo totalmente práctico y ejecutivo y el otro tiene otras competencias distintas, ¿no? Más estudios generales, más investigación. Una de las tragedias de la educación, no solamente de la técnica, sino también de la universitaria es que durante muchos años ha estado muy centralizada en Lima. Entonces, de pronto, se seguían carreras cuyos profesionales egresaban, pero sin saber dónde colocarse profesionalmente. Ahí, por ejemplo, tenemos... Y se demandaba que regionalmente había necesidad de profesionales con habilidades puntuales. Pero ahí, Renato, tenemos dos problemas. El Estado no ha sido capaz de renovar su oferta tecnológica, de formación tecnológica para los jóvenes que no tienen dinero, porque hay encuestas que demuestran que los jóvenes no van a estudiar una carrera técnica porque no tienen dinero como para ir a una educación privada. ¿Por qué? Porque la educación pública es mala. La educación privada ha sido la que ha permitido el crecimiento de la cobertura en la educación superior en general en el Perú. Pero nos falta difundir más, digamos, que haya más inversión. No se hace porque tenemos muchos cuellos de botella y mucha burocracia que hay que destrabar. Y de eso ya tiene conocimiento, ya lo sabe perfectamente el ministro Saavedra, y esperamos que en lo que resta de tiempo en su gestión, y si las cosas van bien y decide contribuir con el país y quedarse un tiempo más, pues lo continuaremos más adelante. María Isabel León, presidenta del Comité de CAE por la Educación, ha estado con nosotros para participar. ¿Quiénes pueden participar? Las personas pueden participar, todas las personas interesadas en el desarrollo de la educación, pueden ingresar a la página web de nosotros, www.ipae.pe, y tienen el programa para que puedan ver todas las personalidades que van a participar y puedan inscribirse y separar su espacio. Ipae.pe, perfecto. Ahí pueden encontrar toda la información. Va a estar, por ejemplo, Drago Kicic, Mariana Rodríguez, Mónica Bonifaz, la propia María Isabel, Milagros Alvarado, Marcela... Ellos son parte del comité. El comité. Nosotros vamos a tener a los tres líderes políticos, Keiko Fujimori, PPK, el presidente Alan García. Nos visitan dos ministros del extranjero, el ministro de Educación de Ecuador y el ministro de Colombia, una serie de empresarios y personas destacadas. Interesante, porque en un año preelectoral, además, lo que puedan decir esos líderes va a ser... Lo vamos a apuntar. Sin duda importante. En piedra. A ver, hacemos una pausa para repasar los titulares. Muchas gracias, Marisabel. Gracias, Marisabel. Y volvemos con más aquí en la Central de Información.